Creo que le hemos plantado cara a todo un gran equipo como es el Oviedo. Las ocasiones muy claras han sido también, creo que nuestras, pero bueno, es la diferencia, ¿no?, de la gente que tiene, pues, un killer como es Miguel Linares, y bueno, la verdad que, pero yo, respecto a mi equipo, felicitarle porque creo que las sensaciones con las que nos hemos ido del Tarquieres son buenas. Sí, pero bueno, no hemos materializado, es la diferencia, ¿no?, estamos abajo y es por algún motivo, entonces, bueno, pues, yo no voy a decir que me conformo con el resultado porque sería ilógico, ¿no?, pero bueno, yo sí que venía a preocupar sobre todo porque a ver las sensaciones que pudiésemos tener al final del partido, pero me voy, como ya te digo, ¿no?, me voy satisfecho del rendimiento del equipo, luego a pesar de tener un jugador al menos, hemos sabido sufrir, creo que el partido de hoy sabíamos que no íbamos a sufrir, porque íbamos a tener que correr mucho detrás de ellos, se ha ocurrido, primero que se ha estado ordenado, y bueno, nada, felicita a Gobiedo porque, bueno, pues, nos ha ganado y yo creo que sigue en la tónica de estos 18 partidos. Sí, yo creo que, bueno, sabemos que los jugadores de calidad que tienen y que en cualquier momento te pueden desequilibrar un partido, ¿no?, luego con la salida de estos fondos yo creo que han ganado, han ganado sobre todo en tranquilidad en el pase corto, en los apoyos, pero bueno, sabemos lo que tienen las bandas y lo que tiene arriba, ¿no? Pero la verdad que no recuerdo así las intervenciones que haya tenido nuestro portero, ¿no?, de golpeos y eso no creo que nos ha llegado, pero bueno, en lo que cuenta se resulta final y nos han ganado 2-0. Y lo más importante a nosotros es que, bueno, pues que el sábado tenemos un partido muy, muy importante, que nos juegan muchas opciones de estar el año que viene, es una división B, y ahí es donde tenemos sobre todo eso, ¿no?, pues, la actitud que hemos tenido hoy, pues, tenerla el sábado que viene. Nosotros vinimos mal de Compostela porque fue una derrota que yo creo que hay merecida por falta de intensidad, le regalamos los goles y yo creo que, bueno, que ha sido muy diferente el partido de hoy. Yo les he felicitado, te repito, he felicitado a mis jugadores y es la actitud que debemos de tener el sábado que viene con el Sporting, o sea, hacernos fuertes en nuestra casa y saber que muchas de las posibilidades de seguir el año que viene segunda vez pasan por ganar el sábado. Y a mí lo único que me preocupa ya el partido de Oviedo, yo lo que quería marchar, te repito, son con buenas sensaciones. Nos hemos ido, creo que con buenas sensaciones porque le hemos plantado cara a un gran equipo.